Vivir a Dios con tu bravo enemigo Nadie te puede humillar Ni el satanás que cuenta que a tu mano humillar Porque Dios ya tu malo, ya tu alxaglo Has chatror allí, matapí allí Has chavij puishkin ritén Que Dios se lo puishabe ¡Vamos! Me ha tocado Si, Chavij, me ha tocado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salvame! ¡Levanta tu mano y diga conmigo! ¡Salvame! Por mí, me ha tocado Cristo es ¡Vamos! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Me ha tocado! ¡Si, Chavij, me ha tocado! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! Me ha tocado, Cristo es el Señor Los que pueden aplaudir, aplauden Alguien puede decirlo y adiós Todos cantando El pecado yo vivía Te llevas sin error Escucha esto Paz a mano derecha Y Cristo Te llevas sin error Me ha tocado Si, me ha tocado Ahora sé que es salvador Salva, salva, viene por mí Te han tocado Cristo el Señor Te adoran Salva, salva Desde que encontré al maestro Desde que el amor me seré Nunca dejaré de alabar Paz, pa' que regreso Señor te adoran Me ha tocado, sí Me ha tocado, sí Ahora sé que es salvador Salva, salva Me ha tocado, sí Me ha tocado, sí Me ha tocado, sí Me ha tocado, sí Ahora sé que es salvador Salva, salva Viene por mí Me ha tocado, sí Cristo el Señor Gracias, mi rey Gracias, mi rey Amado Te adoran 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 en el Santo Evangelio. Ya me voy a testificar que es poder de Dios. También nuestros vecinos, también. Oremos por Chuitz, oremos por Santa Lucía, la Reforma, oremos por toda Guatemala, oremos por el mundo entero, porque Chuitz, no, 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 Satanás dice la Biblia que es un ladrón, ¿cierto o no es cierto? Nuestra vida vale la sangre de Cristo Jesús. Pronto viene el Señor por una iglesia sin mancha, sin arruga. Yo sé que la iglesia de Dios canta bastante este alabanza. Viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya por una iglesia preparada. Así sentaditos, chipmán a aplaudir con todo el corazón y lo cantamos con ustedes. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. ¡Viva Dios para siempre! Jesús, ya en la iglesia preparada. Van a cantar. Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Es un hilo de gloria y aquí está En las nubes mi Jesús Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya, viene ya Por su pueblo que le ama en verdad En las nubes mi Jesús les toca a ustedes Viene ya, viene ya ¡Sabe bien! Mi Jesús Testigo de gloria y aquí está En las nubes ¡Qué lindo! Viene ya, viene ya Mi Jesús viene ya Viene ya Por su pueblo que le ama en verdad En las nubes mi Jesús viene ya Pronto, muy pronto va a llegar este día En que la gente dirá ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Pero ya no están, ya no están Y el Señor ya vino por su pueblo Amigo Cristo te sigue esperando Ven a Él ¿Dónde están los que dicen gloria? ¿Dónde están los que dicen gloria? ¿Dónde están los que dicen gloria? El Señor por su pueblo vino ya, ¿dónde están los que dicen, aleluya? ¿Dónde están los que dicen, gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían, Cristo viene? El Señor por su pueblo vino ya, ¿dónde están los que dicen, aleluya? ¿Dónde están los que dicen, gloria a Dios? 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 Amén ¿Dónde están los que dicen, gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen, gloria a Dios? ¿Dónde está los que dicen, gloria a Dios? Bien usos, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios, si Dios te ha bendecido materialmente. Pero estas cosas se van a quedar. Cierto o no es cierto Hay una alabanza Y siempre digo esto Al terminar Señor Concédeme Llegar Donde tú estás Y presentarte Mi obra Y coronado Señor Yo quiero estar Y presentarte Vamos Y coronado En cumbia Lo vamos a cantar En esta tarde ¿Qué tal si le dan aplausos A Cristo Jesús? Chatro Por allí Ya me va a cantar Bendito Sigue predicando la palabra Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Pues en tu vida Yo quiero Trabajar Quiero gozarme Con ser un siervo tuyo Por todo el mundo Generación emergente día Quiero gozarme Quiero gozarme Con ser un siervo tuyo Por todo el mundo Yo quiero Con ser un siervo tuyo Con ser un siervo tuyo Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Que obran milagros Por tu santo evangelio Y eternamente Gozó la alegría Que obran milagros Y eterna vida Y eterna vida Gozó la alegría Señor Si a la poder y autoridad Por un abanado Los quirco blancos Del milagro Vivo en Jesús Mi Dios Quiero servirte En la virtud Del espíritu En la virtud En la virtud Del espíritu Por todo el mundo Por todo el mundo Quiero gozarme Por todo el mundo Oiga esto Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Permíteme Permíteme Señor Eso es Señor Yo quiero Mi tiempo Aprovechar Si a la gloria A la gloria Si a la gloria A Dios A la gloria A la gloria A la gloria Dios En tu rostro te puedo ver sonriente Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas 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 Los que esperan de creer Ya acabo, ya acabo, ya acabo Nuevas fuerzas coser Caminando sin pensar Los que esperan de creer Cuál las águilas al serán Con el poder de Cristo Muertes alas para volar Los que esperan de creer En su palabra dice clama a mí Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes o injustas Si a ti no lo conoces 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 ¿Por qué te apliques en el sol? Si a ti no lo conoces 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 Si a ti neige Si a ti no tengo Y te responde 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 Y te responde